interdisciplinariedad de la física. Bueno, vamos a comenzar con la definición de la física, que a diferencia de la química, no estudia la estructura química de los compuestos, sino que puede definirse como la ciencia que investiga los conceptos fundamentales de la materia, la energía y el espacio, así como las relaciones entre ellos. Entonces, a diferencia de la química, se nos estudia la estructura química, como los enlaces iónicos, enlaces covalentes, reacciones químicas, combustión, entre otras, sino que estudia los procesos de energía, el espacio y de la materia. De acuerdo con esta amplia definición, no hay fronteras claras entre las ciencias físicas, lo cual resulta evidente en áreas de estudio como la biofísica. La biofísica sería la física de la vida, la fisicoquímica, la astrofísica, geofísica o física de la tierra, la electroquímica y muchas otras especialidades. Interdisciplinariedad de la física. Investiga teórica y experimental. Investigación teórica y experimental de sistemas complejos fuera de equilibrio, aprovechando la universalidad de esos fenómenos. O sea, que así como en la biología o ciencia que estudia la vida, van a ocurrir fenómenos físicos o en la química van a ocurrir algunos fenómenos físicos. A eso se refiere y los sistemas socioeconómicos. Y vamos a ver algunas ciencias o interdisciplinas de la física. Podemos decir que la primera va a ser física nuclear. Algunas técnicas nucleares permiten medir el movimiento, el destino y el efecto de los microplásticos en los océanos y estudiar si es posible separarlos una vez ingeridos por animales marinos. También el uso de radiación ionizante emitida por los núcleos atómicos se puede emplear para el reciclado de los plásticos. También sabemos que la física nuclear y la química nuclear aplican para la generación de electricidad mediante plantas nucleares como la que tenemos en Veracruz de Laguna Verde. La siguiente es la física atómica que se encarga mucho más que nada de ayudar a la química con el estudio de los modelos atómicos o de las estructuras químicas. Investigación teórica y experimental de la interacción de los iones, los electrones. Por eso les decía que del modelo atómico sabemos que el modelo atómico más que nada es una representación de los átomos. Entonces es una investigación teórica experimental de la interacción de iones, electrones, positrones, fotones y pulsos de la luz ultraintensos con átomos y moléculas. En particular se estudia los procesos de ionización y fragmentación inducidas por coaliciones. Entonces pues sí ayuda a la química en este tipo de procesos, ¿verdad? Sabemos que también hay aparatos que se llaman rayos X, resonancia magnética nuclear que son parte de la física y la química que ayudan a estudiar las estructuras químicas. Física mecánica. La mecánica es una rama de la física que se enfoca en el movimiento de los objetos físicos bajo una fuerza y cuando están en reposo. Estudia la relación entre diferentes conceptos como fuerza, materia y movimiento. Las fuerzas aplicadas a los objetos dan como resultado desplazamientos o cambios en la posición de un objeto en relación con su entorno. También nos dice que estudia la ley del movimiento, la gravitación, la fricción, el desplazamiento y conceptos de fuerza, energía y potencia. Entonces la fuerza que sabemos que se mide en newtons, la energía y la potencia, ¿no? Y nos habla de la ley de movimiento de gravitación. Y continuando con las disciplinas de la física, también. La física óptica que primero vamos a ver. Aquí el espectro de radiación electromagnética donde vemos las ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Sabemos de las múltiples aplicaciones del espectro de radiación ultra electromagnética. Entonces vamos a continuar. La óptica es una importante rama de la ciencia de la física que estudia la luz y sus propiedades. La óptica se centra en estudiar el comportamiento, las propiedades de la luz, sus interacciones con la materia y los cambios en estos comportamientos e interacciones. La rama. Esta rama estudia el comportamiento de la luz visible, ultravioleta infrarroja. Entonces estas luces sabemos, como les estaba diciendo, se encuentran en el espectro de radiación electromagnética. Y aquí lo vemos. Las ondas de radio, pues ya sabemos frecuencia molecular y amplitud modular para M y AFM. Las ondas de microondas, infrarrojo, luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Y tenemos la física acústica. La acústica es una rama de la física que estudia el sonido. Investiga las ondas mecánicas que pasan por las diferentes formas como gases, líquidos y sonidos. Observa las vibraciones y se centra en la producción, el control y la transmisión y recepción y los efectos del sonido. Entonces la física acústica pues va a estudiar ahora sí que el sonido y los efectos que ocasiona, como las vibraciones o ondas mecánicas. También analiza conceptos como vibración, sonido, ultrasonido e infrasonido. Y continuando vamos a astrofísica. La astrofísica es una rama importante de la física porque nos va a ayudar a estudiar el espacio o el universo también o los planetas. La ciencia espacial es un subconjunto de la astronomía que estudia principalmente los objetos celestes y su composición, aplicando las leyes y principios de la física para explicar el fenómeno. El estudio de la astronomía y sus ramas remonta a filósofos gregos como Aristóteles que buscaban estudiar el espacio y sus componentes, pero fueron Galileo y Newton quienes transformaron la tradición de la astronomía y su estudio. Gracias. 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 Gracias.